Fue en el torneo clausura 2017 en el partido frente a Tigres, jugado el 7 de enero de 2017 en el estadio universitario, cuando el guardameta Jonathan Orozco debutó de manera oficial con la playera de Santos Laguna. Hasta la fecha, después de 114 duelos de Liga MX, un título y diferentes retos superados, el capitán de los guerreros continúa cosechando marcas con la institución. Y es que el guardameta, que gracias al nivel demostrado de forma reciente, ha sido llamado nuevamente a la selección nacional por el estratega Gerardo Martino, rebasó la cifra de 10.000 minutos de juego con la escuadra Santista, consolidándose como una pieza fundamental. Orozco Domínguez es un referente del equipo, tomando en cuenta la labor realizada durante tres años y medio con Santos, destacando puntualmente sus actuaciones para lograr la sexta estrella del club en el clausura 2018. Gracias a su liderazgo y experiencia, previo al inicio del torneo apertura 2019, el timonel Guillermo Almada le entregó el gafete de capitán, con el que sueña levantar un nuevo trofeo en su carrera. Fue ante Tigres en la jornada 6 de clausura 2020, cuando Jonathan Orozco superó el décimo millar de minutos con la armadura guerrera, un logro importante para su exitosa trayectoria en el balompié nacional. El defensa central brasileño, Mateus Doria, habló para los aficionados de Santos Laguna y despejó algunas dudas de sus seguidores. En un video confesó que su deseo es pasar a la historia del conjunto albiverde, y dejar su propia marca para ser recordado entre los mejores del equipo. Mi meta es hacer historia en Santos, yo vine a Torreón para dejar mi huella, mi estrella y mi marca en el club, hasta el momento ha sido mi mejor decisión, las cosas van muy bien, la gente me cuida, me ayuda, me regala su cariño, y eso me deja muy tranquilo para trabajar, y yo quiero retribuir con títulos. Además, dijo sentirse plenamente identificado con los laguneros. Los días de partido me encantan, porque toda la ciudad se detiene para estar con nosotros, los que no pueden estar en el estadio, están en sus casas apoyándonos. Al final dio a conocer su estado de salud, tras haber sido sometido a una cirugía por fractura en la nariz. Yo me sentí muy bien después de la cirugía, pero las dos primeras semanas tuve que estar parado aquí en mi casa y fue muy complicado. El doctor me dijo que sería un mes parado y a los 10 días ya estaba entrenando, y si no se hubiera parado la liga, ya hubiera jugado contra Monterrey.